Buenos días, tempranos días, amigas y amigos de las redes sociales. Si hay justicia en el mundo del fútbol, Messi ganará este año su séptimo Balón de Oro. ¿Y por qué? Porque ayer ganó la Copa América con su selección. En un partido trabado, en un partido no de los mejores, pero por la trayectoria de esta Copa América ha sido justa vencedor, justa vencedor Argentina con esa victoria ayer en la final frente a Brasil, 1-0 gol de Di María. No fue el mejor partido de Messi, no fue el mejor partido de sus compañeros, pero la trayectoria, repito, ha sido bastante buena y es merecido el título y el ser campeones de esta Copa América. Solo le falta el Mundial, porque lo ha ganado absolutamente todo Messi y se merecía el título de ayer, se lo merecía, porque en otras finales jugaron mejor y perdieron injustamente. Por lo tanto, enfilado y encaminado para el séptimo Balón de Oro y en próximas horas, próximos días, vendrá Barcelona y firmará el contrato porque estoy convencido que Laporta ya encontró la solución para poder inscribir al jugador en la liga junto al resto de sus compañeros y ser de la partida en la pretemporada ya como jugador oficial del FC Barcelona de nuevo. Va a renovar, ya se dijo en su momento, era cuestión de tiempo y encima con problemas burocráticos y económicos que han hecho que todo se retrasara, pero nunca he dudado, ni nunca hemos dudado, ni Sergio González ni yo. Hemos dudado nunca que iba a renovar. Lo hemos tenido siempre muy claro y les he pedido en muchas ocasiones tranquilidad. No cabía otra. Por cierto, otra cosa. Hablaban, preguntaban ustedes por Ansu Fati, qué es lo que ha pasado porque no se va a incorporar de entrada a la pretemporada. Bueno, pues parece que sí que tiene el ok de los médicos, pero el club quiere que esté unos días más, unos días más, terminando la preparación que llevaba a cabo en los últimos días, en los últimos, últimas semanas, último mes en concreto en Madrid, para reforzar la rodilla y que estuviera a pleno rendimiento. No es que haya recaído de nada, simplemente es una precaución que termine el trabajo que estaba llevando específicamente en Madrid, está viviendo en Madrid el último mes intensamente para recuperarse y venir como un toro, en ese sentido fuerte y con todas las ganas del mundo para empezar la temporada con sus compañeros y, bueno, simplemente es esperar un poco más. No hay ningún problema. Me cuenta. Y otra cosa. Víctor Font. Ya, ya sé que me han preguntado ustedes por Víctor Font. ¿Con qué me han parecido las palabras de Víctor Font diciendo que se ha llevado una excepción con Laporte y que esperaba más de Laporte y tal? Bueno, miren, yo no conozco a Víctor Font lo suficiente como para decir nada en contra de él, porque no lo conozco, sinceramente no lo conozco. Pero las palabras de Víctor Font, sabiendo el trabajo que está haciendo Laporte, porque estoy convencido que sabe el trabajo que está haciendo Laporte, no con Messi para inscribirlo, me refiero a todo, a todo. Todo el problema que se ha encontrado ya nada más aterrizar en Can Barça, es lo suficientemente importante como para que Víctor Font hubiera tenido que estar calladito y, si habla, darle todo su apoyo y decir, ya estoy aquí para lo que haga falta. Si necesitas cualquier cosa, aunque yo no esté en tu junta directiva, si necesitas cualquier cosa, estoy aquí para lo que haga falta. Porque, entre todo, soy culé. Pero no, hace unos días la fotito con Guardiola, en su empresa, demostrando no sabemos qué, y ahora estas palabras de que esperaba más de Laporta. A las personas se le cala muy rápidamente, sobre todo en los momentos de dificultad, porque en los momentos del champán y del caviar y de las risas, los títulos y levantar títulos, ahí estamos todos muy metidos. Pero cuando hay el problema, cuando hay problemas o hay algún problema grave, es cuando hay que demostrar, la gente tiene que demostrar la categoría. Y Víctor Font no la ha demostrado. Con sus palabras de ayer, no las ha demostrado. Y me alegro que no haya sido presidente, porque un hombre así no merece ser presidente del FC Barcelona. Un presidente tiene que ser humilde. Tiene que ser una persona que en un momento determinado sepa estar a la altura en todas las circunstancias. Laporta lo está demostrando. El excandidato, el señor Font, con esas palabras, y sin tener nada en contra de él, no tengo nada en contra de esta persona, pero con esas palabras no queda muy bien. No queda muy bien. Es una pena, pero es la verdad. Bueno, no quiero incidir más en un tema que para mí realmente no tiene mucho recorrido. El señor Víctor Font, que diga y que haga lo que quiera. El trabajo lo está haciendo Laporta. Y al que tenemos que apoyar es a Laporta. Y punto. Y estamos contentos. Messi ha ganado la Copa de América. Ansu Fati no está lesionado. Está simplemente reforzando el trabajo que está haciendo en Madrid. Y esperando que la pretemporada empiece ya con el Barça y que se termine de culminar absolutamente todo. Por cierto, el Mundo Deportivo publica que un intercambio entre Saúl y Griezmann estaría bien visto por el Barça. No lo tengo muy claro. No tengo información al respecto. Sé que Saúl fue ofrecido al Barça hace bastantes semanas. Recordarán que se lo dije. No era ninguna broma. No era ninguna broma.